Déjame matarme una vez más Si nuestro cuerpo pide mucho más Pero en otra mierda vas a sanar El daño que dejas en mi mirar Déjame matarme una vez más Si nuestro cuerpo pide mucho más Pero en otra mierda vas a sanar El daño que dejas en mi mirar Nana yo te dije que no soy el mismo Nana yo te dije que por ti voy al abismo Te grabo otra barra bajo el efecto de zampín Yo no puedo seguir Tampoco voy a insistir Que nazca de ti Quiero más y más y más Esa chica no es como más Ya no encuentro manera De decirte que pienso Ya Hoy tengo clavado un puñal Y no me lo puedo sacar No sé cómo aguantar Está lejos de ti No puedo ser feliz Haría todo por quedarme a tu lado Bebé Pero perdóname si te fallé Si tú sabes que en nosotros Algo más que amor hay Que nunca valoramos Separar Separar Manu que es otra opción Que yo puedo Salvar nuestro amor Oh no, oh no, oh no Déjame matarme una vez más Si nuestro cuerpo pide mucho más Pero en otra mierda va a sanar El daño que dejas en mi mirar Déjame matarme una vez más Si nuestro cuerpo pide mucho más Pero en otra mierda va a sanar El daño que dejas en mi mirar ¡Gracias por ver el video!